Secretaria de casi todos los presidentes de la democracia y otra de este libro, Los presidentes en zapatillas, donde también habla de las mujeres, hay mucho que hablar de las mujeres de los presidentes. Claro que sí. Que es muy injusto, es verdad, que no se hable tampoco de las mujeres de los presidentes, cuando en cambio en Estados Unidos sí que se hace, ¿y de qué forma? Claro, es que es completamente distinto. Allí el First Lady es un cargo y tienen un presupuesto y tienen un catálogo de obligaciones y de competencias. Sin embargo, aquí en España no existe esa figura. Ni la Constitución las menciona, ni tienen un asignado, una asignación económica, nada de eso. De hecho, tienen tal proyección en Estados Unidos, que incluso Hillary Clinton estuvo a punto de ser, ya no primera dama, que lo fue, sino presidenta de los Estados Unidos. Claro que sí. Y aquí en España alguna podría haberlo hecho también. Yo creo que hubiera tenido una proyección bastante interesante. ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, Ana Botella, una mujer que además después fue alcaldesa de Madrid. Quiero decir que si hubiera querido continuar probablemente hubiera sido... No, pero no la votaron nunca. No, nunca la votaron. La puso a dedo Gallardo. No, pero podía haber seguido intentando... Así también soy yo presidente. Tomando su café con leche, claro. Claro, pero... Estaría bien que de vez en cuando la gente vote. Pero eso es fundamental. Pero la pregunta, ¿por qué le veías tanta capacidad a Ana Botella? Porque realmente era una mujer con una proyección política y ella se estaba preparando durante los ocho años de presidencia de su marido. Lo que hizo fue aparcar toda actividad personal y profesional para dedicarse en exclusiva, hacerle esa labor complementaria a su marido. Y de paso, ella, tener sus contactos y tener su proyección... Es que es justo lo que a mí me han comentado. Y es que es verdad, porque tal vez la cuestión es fundamental. Y hombre, para ser presidente nacional te han de votar, ¿no? Claro. A no ser que sea una moción como pasó en España. Pero a mí me han comentado que esta mujer se había preparado más que muchos de los presidentes... Perdón, más que muchos no. Más que algún presidente que hemos tenido en España. Es que algún presidente, pues como que de repente se le vino la presidencia encima. Casi que no había pensado nunca en serlo así de una forma tan inmediata. Todos sabemos que ha habido sucesos en la historia de España que han cambiado lo que parecía un camino y se ha torcido a otro. Sí, pero cuéntame, estamos viendo a Ana Botella. Ana Botella tenía una extraña costumbre porque es muy desordenada. Ella se autodefine como muy coqueta y desordenada. Y como es desordenada, pues pierde cosas. Y cada vez que pierde algo, pues la presidencia del gobierno en pleno se echa a temblar. Porque realmente ella, de alguna manera, pues culpa a que la gente, en fin, que puede haber sus sospechas. ¿Qué pasó con una pulsera? Entonces hubo un viaje en el que ella perdió una pulsera. Una pulsera que hace años, un millón de pesetas, pues era una pulsera importante. Sería como hoy en día, más o menos unos 18.000 euros. Bueno, era una joya que ella quería y era una joya importante. Porque un millón de pesetas no es lo mismo que 6.000 euros actuales. No tiene nada que ver. Nada que ver. Y entonces, bueno, pues la cuestión es que lo perdió y cuando vino a Madrid, si deshicieron el equipaje y tal, la pulsera no estaba. Y ella, pues enseguida andaba con las sospechas. De hecho, el servicio y tal, pues es que hasta que no aparecían las cosas, no dormía. Hablamos de Ana Botella, hablamos también de la mujer de José Rodríguez Zapatero, porque era todo opuesto a Ana Botella. Así como Ana Botella se quería preparar para tener una carrera política, esta mujer fue como una condena en vida. Una condena. El día que su marido se vino, estaba muy claro que iba a ser el presidente del gobierno siguiente, ella lloró amargamente. Se lo tomó fatal. Ella, que vivía una mujer de provincias, que vivía muy tranquila. Y era la vida que a ella le gustaba. Pues de pensar que se tenía que venir a Madrid, una ciudad sinhóspita, donde ella no conocía a nadie, donde además, de alguna manera, iba a vivir vigilada. Todo el mundo tiene que entender que vivir en Moncloa no es fácil. ¿Por qué? Vives en un recinto cerrado y vigilado por cámaras. Cada vez que tú sales o entras, todo el mundo sabe dónde vas y de dónde vienes. Esa no es tu casa. No tienes las llaves de tu casa. No las vas a tener nunca. Y una familia, al fin y al cabo, pues está cumpliendo el sueño del que llega a ser presidente del gobierno, pero para los demás ese no es su sueño. ¿Es como vivir en un hotel, estar en Moncloa? No, tampoco. En un hotel tienes una sensación de provisionalidad, porque puedes vivir un mes o dos meses, tres meses. Pero aquí vas a vivir años, años, con lo cual toda la vida ha de cambiar. La mujer del presidente tiene la potestad y el presidente de cambiar muebles, como se hacen en la Casa Blanca, por ejemplo, de cambiar la habitación. Vamos a ver, efectivamente, si tú quieres traerte tu sillón donde te gusta ver la tele, pues te lo llevas y llevas tus fotos, tus libros. Pero hay estructuras que no se pueden cambiar. Pero ¿quién fue la primera dama española que lo cambió todo? Que gastó más dinero público hasta cortinas. Pensar que hay un edificio muy importante, que es el que sale normalmente en televisión, que es el edificio del Consejo de Ministros. Pero están el Palacio y el Consejo en un perímetro distinto al resto de lo que es el Complejo de la Moncloa. Habló de 13 edificios y 2.500 personas trabajando dentro. ¡Guau! Es una miniciudad. Sí, sí, es tremendo. Entonces, lo que es la vivienda y el palacio y el edificio del Consejo que se hizo, se construyó con Felipe González, pues será un edificio, es un edificio neoclásico, ecléctico, muy bonito, muy internacional. Pero no me respondes por algún motivo. No, voy a responder ahora. No, es por saber si es secreto. Le das vueltas al edificio neoclásico. Pues algo será, pero algo será. No, no, no. Yo quiero la respuesta. Lo que yo quiero saber. ¿Cuánto dinero público? ¿Cuánto dinero público se gastó y quién fue? Yo os quiero decir que Ana Botella cuando llegó dijo que aquello era un aeropuerto, que no le gustaba nada. ¿Y lo cambió? Y lo cambió todo. Todo que es todo, describe. Muebles clásicos, cortinones, tapetes, alfombras y todo tipo, unas consolitas de esas doradas con relojes que parecía el pardo, pues lo cambió absolutamente, que era algo precioso. Y una pregunta, que esto es interesante, porque eso tiene una historia. ¿Dónde va este mobiliario? Todo eso normalmente es del patrimonio nacional. Pero... Y se saca de un delito. Me dice en realización que ha comprado uno. Me ha comprado un sofá. Está muy bien. Mirad, hay cosas que, por supuesto, son del patrimonio nacional. Pero hay otras que... Yo quiero que estos sofás que me traen del patrimonio sean... En vez de verdes, los quiero naranjas. Pues ala, Gancedo y González hicieron el agosto a poner telas y cortinas y cosas por todas partes. Fijaros hasta qué punto que José María Aznar, con muy buen criterio, cuando empezó su presidencia del gobierno, invitó a sus antecesores a un almuerzo. Todavía a Adolfo Suárez estaba... Su cabeza le funcionaba bien. Como solo eran cuatro, utilizaron un comedor pequeñito. Y entonces mis compañeros sugieres se dedicaron a cerrar todas las puertas antes de que llegara Felipe González y viera en lo que se había convertido su edificio maravilloso. Pero eso, lo que decía Albert Castellón, eso en dinero, ¿cuánto era? Ah, no. Muchísimo dinero. Pero España iba bien y teníamos dinerito. España iba bien. España iba bien la frase. El tema del bolígrafo pistola. Y en un personaje, y digo personaje, con la máxima admiración hacia Adolfo Suárez, un personaje que tenía una imagen impecable, en el que incluso todos se han puesto de acuerdo que fue un gran político y un gran presidente de España como Adolfo Suárez, pero que no veíamos a Adolfo Suárez como si fuera James Bond con este bolígrafo... Bueno, este no, pero un bolígrafo pistola. Era más parecido a este. Sí, eso es verdad, tenía un bolígrafo... Plateado, más plateado, tenía más plata, más... Tenía un bolígrafo pistola, o sea, que ejercía las veces de pistola por si Eta lo secuestraba. Es cierto, tenemos que pensar en el momento en el que nos... de lo que estamos hablando, con un terrorismo brutal que nos tenía absolutamente acogotados a todos los españoles. Y a él una cosa que le horrorizaba no era que lo mataran, sino que lo secuestraran. Eso le tenía absolutamente obsesionado. Y bueno, pues es verdad que durante un tiempo él llevó un bolígrafo en el bolsillo interior de su chaqueta con el que nunca escribió nada. Y en su casa, en la vivienda... Se llega a equivocar y no veas. Sí, bueno, pero es que en su vivienda, en la vivienda había una mesa de estas tipo camilla, de estas de salita, con fotos y cajitas y adornitos, y había una especie de pistola que parecía un mechero y también disparaba. Y entonces había... como entonces fumaba todo el mundo, pues había gente que lo cogía para encenderse el cigarrillo y decía, tú ten cuidado con eso, porque es muy peligroso. No me extraña. El otro día también ya lo vieron, o espero que lo vieran, si no les recomiendo que vean los dos programas que llevamos, emitidos hasta ahora, en el que nos explicaba Mañá Cali de Celis, que yo te quiero felicitar por tu valentía. Muchas gracias, Javier. Este libro, Los presidentes en zapatillas, que se los recomiendo, porque ahí explica, por ejemplo, cómo Bárbara de Rey podía llegar a Moncloas antes de sin cita previa y se veía con Adolfo Suárez con una cierta regularidad. Es verdad que yo siempre digo, había una relación muy especial entre Adolfo Suárez y el rey Juan Carlos. Adolfo Suárez era un seductor, un hombre que las mujeres, vamos, las tenían bobadas. Y Juan Carlos, pues no tengo nada que decir, ya todos sabemos cómo funcionaba. Bueno, pues ahí eran un tándem para muchas cosas y para este tipo de cosas también. Pero simultáneamente con la misma persona... Yo no soy capaz de recordar exactamente, porque ahora es verdad que ha pasado mucho tiempo, pero sí que había una cierta... Periodicidad. Sí, es que solo están separados los dos palacios por tres kilómetros. Claro. Pero una cosita, pero una cosita. Marilyn Monroe. Has pensado en ella. Claro, y los Kennedy. Claro. Y los hermanos Kennedy, que se la llevan pasando y ya se acabó la mujer loca. Vaya, ahí estamos. Pero dicho esto, cosa que Bárbara Rey no, porque yo he tenido la fortuna de entrevistar a Bárbara Rey varias veces y la toca muy bien. Sí, hombre, es muy buena. Bueno, Bárbara Rey reniega de todo eso. Dicho esto, pues a mí lo que te habían contado un día, no digo de Adolfo Suárez, esto yo lo digo ya, hablo del tema del rey, pero sí que te digo una cosa, bueno, y más cosas que un día, pero yo prefiero que sea ella, así que un día contigo. Ah, muy bien, fantástico. Pero dicho esto, me gustaría que me dijeras qué excusa había para que fuera Bárbara Rey, porque al final, tú quedas la secretaria, entonces se apunta bien esta persona de partir por este motivo, por el otro. ¿Qué motivo había? ¿Topar clases? Bueno, solo en la agenda, a las 7, Bárbara Rey. Punto. No hace falta decir nada más. ¿Y siempre era una hora? Sí, normalmente se buscaba una hora en la que el presidente estuviera libre, claro está. No tuviera otras actividades. Una hora de duración. Sí, una hora, sí, sí, perdón. O diez minutos. ¿Era una hora de duración o era... Había un... O toda la tarde. Un buen rato, un buen rato. Un buen rato. Y te decía a ti, es un típico de las películas, no me pases llamada. Todos sabíamos que no había que pasar llamada. ¡Qué grande, por favor! ¡Qué grande! ¡Muy bien, muy bien! ¡Qué grande! ¡Qué bueno esta rosa, Policita! ¡No se volaba mi rollo! ¡No se volaba mi rollo! ¡No se volaba mi rollo! ¡Esto es al final de mi vida! Bueno, nos tenemos que ir... ¡Pero María Gómez, qué maravilla! De verdad que sí. Nos tenemos que ir a muy a nuestro pesar, pero el tiempo es el tiempo. Pero el próximo día sí que le vamos a preguntar a María Gómez López de Celis acerca de que no es el único presidente que decía no me pasen llamadas. De hecho, puso un pestillo. Es así. El papelito y el pestillo. ¡Ah! Dos historias. Y es un presidente distinto que se veía con una mujer distinta, pero en Moncloa. Rápidamente, eso sí, antes de irnos. Curiosamente, la mujer de Alozo Suárez era muy celosa. Muy celosa, porque ella sabía que su marido era un hombre de éxito entre las mujeres. Y bueno, pues es verdad que por su vida pasaron ciertas mujeres, como por ejemplo Carmen Díaz de Rivera, que fue una mujer muy especial. Y entre los dos hubo una relación muy estrecha. Pero hablamos de otros momentos en los que la familia, tu esposa, tus hijos y ese señor tan estupendo. Bien, pero se está justificado que se echara una cana al aire. Era otra España distinta. Era otra época, es verdad. Totalmente distinta. El papelito. El papelito. Sí, sí, sí. Me ha recordado al picocito. Me ha recordado al picocito, que es como dispensadores, pero estas navidades, cogimos un número de la lotería con la fecha de inicio del programa, que por cierto no tocó, pero le agitimos y Redenjericu67 sortearon el número de la lotería y siempre hacíamos la broma del picocito. Pensábamos que nos iba a tocar, que es lo que dice la gente cuando cree que nos va a tocar. Lo de Monclo es otro tipo de picocito. Exacto, es el picocito con el papelito.